El plan es una típica medida de corte keynesiano y está basado en la idea de movilizar recursos que tiene la Nación por los aportes previsionales, aportes que van a tener una garantía muy fuerte de recupero y precisamente el objetivo que tiene es actuar como generador de empleo, como generador de compra a todos los sectores vinculados con la producción y atacar un déficit fundamental que tiene la Argentina que es la vivienda. Yo creo que es una excelente opción y me interesa en particular plantear que no se trata de construir barrios, sino de que cada cual consiga terreno, construyan ese terreno, va a haber un módulo ideal pero va a haber plena libertad para que sobre todo personas con ingresos familiares inferiores a 5.000 pesos por mes puedan acceder a la vivienda propia. Creo que va a ayudar mucho a especificar un sector que por una razón casi cultural ha estado manejándose en dólares. Yo creo que ciertas restricciones fueron impuestas por la evidencia de la operatoria especulativa, pero creo que paso a paso van a ser siendo flexibilizadas. Yo creo que hay un nivel de reservas capaz de aguantar muchas corridas como esta.